Esta mas chica que yo creo Esta chiquilla Yo nomas la conocí por el facebook Yo nomas la conocí por el facebook Yo nomas la conocí por el facebook Yo nomas la conocí por Facebook Yo nomas por el facebook ¿Porque? ¿Esto ahí yo estaba poniendo el memo El de mi abajo De la misma muchacha Ahí le pregunté pero no me dijeron nada Te pregunté que A memo le di que No le queda decir nada.